Por Japón se viaja en tren. Japón es el país ferroviario por excelencia. Japón es el país ferroviario por excelencia. Pasamos por la isla de Kyushu, partimos de la metrópoli de Hakata, seguimos por la pequeña y tradicional Yamé, pasaremos por el balneario de Yufuin y la región volcánica de Aso, continuando por Kumamoto hacia Hitoyoshi con sus templos, y finalmente por Kagoshima hasta Ibusuki en el extremo sur. Viajar en tren en Japón tiene su propia cultura, incluso lo cotidiano tiene su propia dignidad y su eficiencia. El equipo de limpieza solo tiene algunos minutos para asear todo un tren. Cada gesto tiene un propósito, con el objetivo de asegurarse. ¿Lo he visto todo? ¿Está todo hecho? El ajetreo y la gran cantidad de personas en la estación de Hakata son típicos de una metrópolis japonesa de más de un millón de habitantes. Sin embargo, no existe el caos. Todo transcurre de forma ordenada. La disciplina pública es una valiosa virtud. En todas partes y a todas horas se saca brillo. También la limpieza es aquí extremadamente importante. Hakata es la estación de trenes de la ciudad de Fukuoka. Antes eran dos ciudades diferentes. Hasta que se fusionaron para consolidar la región económicamente más fuerte del sur de Japón. El comercio con Asia continental aquí está muy marcado. En los bajos de los edificios hay pequeños puestos que venden té verde y, por supuesto, mucho pescado. También se ofrece carne de ballena, aunque naturalmente solo se consume con fines puramente científicos. En la hora pico de la tarde, no solo se puede ver a los habitantes de Fukuoka de camino a casa, sino también una pequeña tradición conservada a través del tiempo. A partir de las cinco, pueden verse en las calles unos extraños vehículos que se apoderan de las aceras. Los vendedores ambulantes de comida montan sus yatay. Por la noche, el ambiente de la ciudad se vuelve un poco más relajado. La gente sale después del trabajo. Y les gusta ir a los yatay, que son pequeños restaurantes móviles que siempre se instalan por la tarde y por la noche desaparecen. Mitsuyoshi Sato era antes empleado. Sin embargo, prefiere manejar su propio yatay. Por supuesto que, como en cualquier otro negocio, aquí también hay momentos malos. Pero con el yatay tengo clientes de todo tipo de áreas comerciales, desde el importante parlamentario hasta el sencillo empleado de oficina. Y cuando lo miro así, pienso, la verdadera humanidad está aquí, en los yatay. Lo siento así, muy fuerte. Solo después de pasar la noche en buena compañía, se vuelve a casa. Entonces comienza la segunda hora pico, por así decirlo. A la mañana siguiente, dejamos esta ciudad de un millón y medio de habitantes. Para ello, tomamos el tren de cercanías. Japón está atravesado por líneas ferroviarias. Hay dos redes. La red de ancho estándar de los Shinkansen, o trenes de alta velocidad, y la de los trenes de cercanías y expresos. Esta red tiene un ancho de vía de tan solo 1.067 milímetros. No existe mucho ajetreo en Yamé. Esta pequeña ciudad es conocida por sus tradiciones. Aquí aún hay muchos edificios antiguos, una rareza en Japón. Visitamos uno de los talleres de lámparas más antiguos de Japón. Aquí cada lámpara se pega a mano, como desde hace casi 200 años. La pequeña empresa es conocida incluso en Hollywood. Los artesanos de Yamé ya han provisto a varias películas. Sí, así es, el papel se arruga fácilmente. Hay que hacer algunos trucos. Ocultar las arrugas. Si se aplica el pegamento de manera uniforme, después las arrugas no se notarán tanto. Aquí, donde se unen las dos tiras de papel, si al cortar el espacio se ensancha demasiado, o si se tuerce, se ve extraño. Lo más importante, sin embargo, es el dibujo. Que lo hace el propio jefe. Un acto casi contemplativo. Unas puertas más abajo se encuentra otra tienda con una larga tradición. Kenichi Konomi vende el famoso té verde de Yamé. Este negocio tiene varios cientos de años. En realidad, no es solo una tienda minorista, sino también una antigua empresa comercial. El té verde solía ser algo muy especial. Venían clientes de todo Japón y eran recibidos y atendidos aquí. A Kenichi Konomi le gustaría continuar con esta tradición. Bueno, en realidad el té verde antes tenía un gran valor. Hoy en día el volumen de producción ha crecido. En el pasado aún se cosechaba a mano, por lo que el volumen de producción era bastante bajo. Esa parte era muy costosa. Y por supuesto hacía subir el precio final. Toda casa tradicional posee un pequeño altar en memoria de los antepasados. Kenichi Konomi también mantiene esta tradición. Dejamos la tranquila casa de venta de té y nos dirigimos a una especie de museo viviente. Un festival folclórico. Cada otoño se reúne toda la localidad y monta un antiguo espectáculo de marionetas. Cada uno tiene su papel en este teatro, hecho íntegramente de madera y sin clavos ni tornillos. Se ha montado y desmontado una y otra vez durante 300 años. Bien, abajo en el primer nivel, desde allí seguían los hilos de las marionetas. Y desde el segundo nivel, seguían las varillas de las marionetas. La obra trata sobre un joven noble que realiza una peregrinación a un templo. Sin embargo, la trama es más bien secundaria. Aquí se celebra el antiguo arte de las marionetas. Equipos enteros mueven las figuras. Nuestro fabricante de lámparas también participa. La obra se presenta en japonés antiguo, incluso difícil de entender para los japoneses. Las presentaciones solo se ven una vez al año, siempre en otoño. La siguiente etapa del viaje también es una especie de puesta en escena. Primero regresamos a la estación de Hakata. Al siguiente tren no se sube sencillamente desde el andén. Para el viaje en el Seven Stars, se es recibido en un salón privado. Lujo en un ambiente de principios del siglo XX. El control de los billetes, que son artículos de colección, es una pequeña ceremonia. Cada miembro de la tripulación se presenta individualmente. Finalmente arranca el primer tren de lujo moderno de Japón. Se limpia a mano antes de cada viaje. Su pintura debe verse como un espejo oscuro. La intención es recordar escuetamente al Orient Express. En sus siete vagones solo hay espacio para 30 pasajeros, pero con todos los lujos imaginables. Se explica cada botón. Es mejor no confundir la descarga del inodoro con el botón de alarma. El panel de control del inodoro también tiene lo suyo. Cerámica fina. Un diseño de iluminación refinado. El lujo japonés se revela en los detalles. Se acerca la partida. Y aquí no solo se toca el silbato. La salida es un pequeño espectáculo. Se deja constancia de todo. También de cómo los fotógrafos toman fotografías. En Japón es costumbre seguir saludando hasta que el tren ya no puede verse. Dejamos la ciudad. El reflejo de luz de la estrella está calculado. Las estrellas de Kyushu deben brillar. Salimos al campo. Se prepara el almuerzo en el tren. A bordo hay chefs de las siete prefecturas de Kyushu. Y preparan los exquisitos menús. El orden correcto es crucial para el disfrute. Y por supuesto, requiere palabras de introducción. Que lo disfruten. Y contáctennos si tienen alguna pregunta. El tren solo realiza paradas cortas. En una de ellas conocemos al mayor fanático del Seven Stars. Kunihiro Tashiro ha estado en casi todos los andenes donde se detiene el tren. Aún no ha viajado en él, pero lo adora. También se acercan las mascotas de la ciudad. Cuando llega el Seven Stars, la estación de tren lo celebra a lo grande. Kunihiro Tashiro ha convertido su pasión por el Seven Stars en su profesión. Desde hace poco trabaja en la estación. Me gusta su diseño. Y el hecho de que traiga a tantos turistas a nuestra zona, a la ciudad de Kansaki. En la prefectura de Saga. Este tren de lujo existe recién desde 2013. Sus diseñadores japoneses se inspiraron en los trenes de lujo de la Belle Epoque. El Seven Stars se desplaza deliberadamente lento y por hermosas rutas secundarias. En Japón, este crucero ferroviario no es solo para el disfrute y el buen comer. Sino que tiene un enfoque casi filosófico. Bien, como lo comuniqué esta mañana en el Salón Gold de Seven Stars, el concepto Seven Stars consiste en los siguientes tres puntos. Primero, crear tiempo y espacio para nuestros pasajeros, para que estén tranquilos mientras desde la ventana ven pasar el paisaje, reflexionan sobre el transcurso de sus vidas y dejan que surjan nuevas ideas para su futuro. En segundo lugar, también se trata de que nuestros pasajeros vivan nuevas experiencias mientras piensan en sus vidas. Y finalmente, el tercer punto, que nuestros pasajeros experimenten nuevos encuentros con nosotros, la tripulación, pero también con la gente de Kyushu. Para mí es muy importante que nuestros pasajeros puedan tener estas tres experiencias. Ofrecer un tren que en realidad no tiene un destino y solo atraviesa el paisaje balanceándose para el bienestar de los pasajeros se consideró un riesgo económico. Mientras tanto, varios trenes de lujo cruzan ya Japón. Estos viajes, pecaminosamente costosos, siempre están completos. Por la noche, el vagón restaurante se convierte en un bar de cócteles. El tren es un hotel sobre ruedas. Mientras el Seven Stars sirve cócteles, se puede, como recomendó el jefe de la tripulación, reflexionar sobre el pasado y el futuro. Un concepto que se cultiva bastante menos en los trenes europeos. Dejamos el Seven Stars y a la mañana siguiente nos subimos al Yufuin no Mori, otro tren muy especial. Aquí también se les presta una atención especial a los pasajeros. Un tren especial, pero con tarifa normal. El tren está construido especialmente para disfrutar de la vista, para lo que los asientos y las ventanas están construidos especialmente más arriba. Se puede observar por encima del hombro del conductor del tren en la cabina acristalada. Nos dirigimos a una región de vacaciones particularmente popular de Kyushu. El tren lleva el nombre del balneario termal de Yufuin y debido a que circula a través de densos bosques, está decorado íntegramente en verde. A diferencia del Seven Stars, en el Yufuin no Mori hay que hacer una larga fila para conseguir el almuerzo. Pero también este es algo especial. Una caja de bento, especialmente diseñada para este tren. Comer en el tren tiene su propia tradición, ya que por lo general no suele haber vagón comedor. En lugar de ello, se venden cajas de bento en las estaciones o como aquí, en el propio tren. Evidentemente, una delicia. El bosque se vuelve cada vez más denso, atraviesa estrechos valles fluviales. El interior montañoso está mucho menos poblado que las regiones costeras. Aquí también corresponde fotografiarse en el tren. O dejar que le sellen a uno un tarjetón. A los japoneses les encantan los recuerdos de viaje. Cada tren especial y muchas atracciones ofrecen sellos conmemorativos. Llegamos a Yufuin. Durante la breve parada, casi todos los pasajeros toman fotografías o bien un baño caliente de pies. Hay vapor por todas partes. Yufuin es conocido por sus aguas termales. Y es una cocina meteorológica. El cielo es un espectáculo en sí mismo. Arriba en las montañas, las fuentes termales se encuentran al aire libre. Con toda esta actividad volcánica, uno casi puede sentir un poco de miedo. Aquí vemos un hervidor de huevos volcánico. Un santuario de alrededor de 400 años muestra el respeto de los lugareños por su entorno. Las pequeñas ofrendas pretenden apaciguar las fuerzas de la naturaleza. El sansó murata está consagrado a la antigua cultura japonesa de la jardinería y el interiorismo. Un onsen es un baño termal japonés. Aunque esto es una descripción demasiado prosaica de lo que se le ofrece aquí al huésped. El baño es manifiestamente sencillo. Uno se recuesta allí y disfruta del agua caliente. A nadie aquí se le ocurriría la idea de darse un baño de burbujas en él. Para un japonés, esto sería un sacrilegio. En la suite hay incluso un hogar tradicional. El menú se celebra como si fuera prácticamente un acto religioso. Este es solo uno de los muchos platos. Se explica en detalle lo que se disfrutará y cómo. Un contrapunto al ajetreo de la vida cotidiana japonesa. Este se hace de nuevo patente a la mañana siguiente. Un pequeño tren de cercanías se prepara para partir. Continuamos hacia la región de Aso. Este pequeño ramal conduce al área del cráter del volcán Aso. A menudo son las líneas menos frecuentadas las que se abren paso por los paisajes más bellos. Las tarifas se muestran en el tren. Aquí prácticamente solo los lugareños usan el transporte de cercanías. Llegamos a la pequeña localidad de Bungó, Taquetá. Que tiene dos características especiales. Los pasajeros son recibidos con una antigua canción popular. Y el jefe aquí es un gato. Niya es el nombre del jefe de estación oficial en Bungó, Taquetá. Un gato como jefe de estación puede ser símbolo de un estilo de vida muy sosegado. Algo posiblemente necesario en esta región, ya que nos estamos acercando a uno de los volcanes más activos de Japón. La región de Aso fue declarada parque nacional ya en 1934. Esto hace que el parque nacional Aso Kuju sea el más antiguo de todo Japón. Las cenizas y el humo son aquí omnipresentes. El Aso es un volcán con cráteres laterales. Su caldera se extiende sobre 380 kilómetros cuadrados. En ella se encuentra la ciudad de Aso y mucha tierra fértil. La cascada de Navegataki. El parque nacional es famoso por sus arroyos y cañones. La roca volcánica está excavada. Así se puede contemplar la cortina de agua desde atrás. El agua desempeña un papel importante para la gente de aquí. En Aso hay un restaurante debajo de una pequeña fuente que está construido alrededor de muchos manantiales. La lluvia que cayó en Aso hace 30 o 50 años penetró en las profundidades de la tierra y ahora vuelve a salir por aquí como agua de manantial. Es la mejor agua que te puedas imaginar. Hideo Kinoshita ofrece aquí pequeñas especialidades tradicionales. Estos son Shiratama Dango. Están hechos de harina de un tipo de arroz que hay en Japón desde hace mucho tiempo. El Odango con arroz glutinoso dulce se come así como aquí, enfriado con agua. Es como mejor sabe. En la cultura japonesa se pone mucho énfasis en celebrar las estaciones. Un agua tan clara como este es algo que se disfruta en verano. Y comer fideosomen en este agua tiene algo lúdico que lo hace divertido. Es algo que alegra el alma. Así son los nagashisomen. Fideos fríos en un canalón de bambú. Otra forma más de celebrar la comida. En Japón esto es una tradición. Para los japoneses, por cierto, es fácil pescar los fideos del agua. La contemplación, la gastronomía y lo extraño aquí a veces se mezclan. Todo el lugar está lleno de pequeñas fuentes. Aquí todo parece muy idílico. Sin embargo, el idilio es frágil. La última vez que aquí hubo un gran terremoto fue en 2016. Incluso el famoso templo de Aso fue parcialmente destruido. Japón es el país de los contrastes. En la estación de Kumamoto, espera el tren a vapor Hitoyoshi. Una avalancha de selfies y un ambiente relajado. Este tren especial es una atracción en Kyushu. Como en Japón no tienen muchas vacaciones, los viajes cortos son muy populares. En Kyushu han descubierto el atractivo de los trenes especiales. Comenzó con el tren de lujo Seven Stars. Y ahora prácticamente cada región tiene su propio tren. Cada uno de ellos con su propio carácter. Aquí no se trata tanto de lujo como de nostalgia. Aunque los vagones a propósito parecen antiguos, se han modernizado por completo. El trayecto pasa por el valle del río Kumá. La ruta sigue el curso del río durante unas dos horas y media. El vagón panorámico ofrece vistas inusuales. El tren va impulsado por la locomotora de vapor en funcionamiento más antigua de Japón. La máquina fue construida en 1922. Sin embargo, la vista exterior es el atractivo principal. El río Kumá es uno de los que más rápido fluye en el país. Sin embargo, también está represado en algunos puntos. Antaño, esta ruta fue una de las arterias más importantes del sur. Ahora, apenas se puede escuchar aquí más ruido que el de los trenes de cercanías y, por supuesto, el tren a vapor. Enseguida llegamos a Hito Yoshi. Allí los pasajeros son recibidos por una institución de la gastronomía japonesa. Toyomi Shobu vende desde hace 50 años cajas de bento con delicias locales. Aquí hay prácticamente solo montañas, ¿verdad? Se pueden recolectar muchas castañas. Esa es la especialidad aquí. Es realmente un producto absolutamente local, cultivado y procesado aquí. También el ayu, el salmón dulce, es del río Kumá. El ayu del río Kumá es famoso. Mucha gente solo viene para verlo a él. Sin embargo, el señor Shobu ya tiene casi 90 años y su caja de madera se le va haciendo pesada. ¿Puede una celebridad como él simplemente dejarlo? Sí, realmente lo hago desde hace 50 años. Y mi fuerza física ya no es la que solía ser. Así que poco a poco estoy pensando en retirarme. Pero mis clientes no me dejan. La edad todavía significa algo en Japón. Hitoyoshi, a orillas del río Kumá, no solo es conocida por sus aguas termales. La ciudad y su agua también son famosas por otro producto japonés. Satoshi Yui produce aquí sochu. Se trata de una bebida espirituosa hecha a base de arroz, también conocida como vodka japonés. El arroz primero se hierve y luego se extiende en una fina capa. Finalmente se le añade un moho y todo se deja fermentar por un tiempo hasta que se destila. Así lo llevan haciendo aquí desde hace casi 200 años. Aquí estamos en la etapa de elaboración donde se saca el arroz que dejamos fermentar durante la noche y se le vuelve a añadir levadura. Entonces se lo deja fermentar por segunda vez, lo que lo hace más fuerte. ¿Y si estas botijas de 200 años tienen una fisura? Aquí pueden ver pequeñas fisuras, aquí también. Estas fisuras se reparan lo mejor posible. Pero como pueden ver, aquí también hubo alguna vez una botija que se rompió completamente. Si se rompen por completo, ya no podemos hacer nada. Entonces solo podemos botarla. Los ritos religiosos del santuario de Aoi Aso son todavía mucho más antiguos que la tradición de destilar Xochu. El templo fue fundado hace unos 1200 años. El festival Okunchi siempre tiene lugar en otoño. Por la noche se realizan danzas antiguas. Se representan simbólicamente las estaciones. El festival dura varios días. A la mañana siguiente, casi todo el pueblo se reúne en el templo. Entretanto, todo el complejo ha sido declarado Bien Cultural Nacional. Los sacerdotes ingresan al templo. Dentro ya guardan los leones. Hoy es su día. El festival Okunchi podría compararse con una fiesta de la cosecha. Se bendice la cosecha y se invocan las fuerzas de la naturaleza. Y luego viene lo que todos estaban esperando. Los leones salen del templo. Los leones muerden sobre todo a los niños en la cabeza, lo que supuestamente trae suerte y salud. Sin embargo, parece que no todos los niños lo han entendido bien. El festival termina con un desfile. Antes de dejar Hitoyoshi, nos llama la atención un reloj ante la estación del tren. Vamos, muchachos. Un noble y su banda parecen al son de una canción folclórica. Esta cuenta la historia de un joven príncipe que visita un festival en la ciudad que rodea su castillo y se entrega allí a todo tipo de festines. Una curiosidad como las que les encantan a los japoneses. El tren se sumerge literalmente en los espesos bosques. Estos bosques, casi impenetrables en algunos lugares, marcan aquí el paisaje. Continuamos hacia el sur. Fuera de las ciudades hay mucha naturaleza aparentemente intacta. En pleno bosque encontramos una particularidad del ferrocarril. Aquí la línea tiene un doble giro en ángulo. La imagen está acelerada para que la maniobra pueda apreciarse claramente. El tren tiene que cambiar de sentido dos veces para poder continuar. En este curioso giro se encuentra la pequeña estación de Okobá. No solo es famosa por la peculiaridad de la vía. Mucha gente viene por una razón completamente diferente. Innumerables tarjetas de visita adornan la estación y constantemente se agregan nuevas. Se dice que a quien deje su tarjeta de presentación aquí en la estación de Okobá le espera una exitosa carrera laboral. El tren llega a Kagoshima. El volcán Sakurajima es aquí omnipresente. Está justo frente a la ciudad de Kagoshima, de 500.000 habitantes. La metrópoli es muy animada y su gente no se deja inquietar por un volcán que arroja cenizas constantemente. Los tranvías parecen un poco anticuados. Sin embargo, eso no significa que el transporte local no sea eficiente. Kagoshima es una antigua ciudad comercial y fue la puerta de entrada cuando Japón se abrió al mundo. La casa de la noble e industrial familia Shimatsu encarna la antigua tradición comercial. Data del siglo XVII. Durante mucho tiempo, el sur de Japón fue la única región que tuvo contacto con el resto del mundo. Esto generó aquí un gran poder económico y político. La empresa Shimatsu todavía existe. Fabrica aparatos de medición y otros insumos industriales. Estamos ante la última etapa hacia el extremo sur de Kyushu. Atravesamos Kagoshima y luego volvemos a tomar un tren especial con grandes ventanales, siempre a lo largo del litoral. El Limited Express Ibuzuki no Tama Tebaco está pintado llamativamente de negro y blanco. El lado blanco siempre está orientado al mar y tiene las mejores vistas. Última estación, el extremo sur de Japón. El balneario de Ibuzuki a menudo se conoce como el Hawái de Japón. Aquí todo es más tranquilo. En los baños termales de Hakusu y Kan hay incluso baños de arena caliente. La arena se calienta a través de manantiales termales. Puede levantarse en unos 10 o 15 minutos. O cuando lo desee. Japón siempre se presenta con dos caras. La contemplativa, que representa el lado tranquilo y se refleja en los muchos balnearios del país. Y por otro lado, el ritmo frenético de las grandes ciudades con su vida palpitante. El viaje por el sur de Japón es como mirar a través de un caleidoscopio con impresiones en constante cambio. Finaliza en el mar. Allí donde la mirada inquieta termina posándose. El viaje por el sur de Japón y en el mar. Allí donde la mirada inquieta termina posándose. Gracias.